Ha habido novedades, de hecho ha habido sentencia y condena para el jugador de fútbol de Boca Junior, de Boca Junior Villa. Vamos a esta barrida y después hablamos del tema. Bien, un proceso Richard que se hizo en la justicia de Loma de Zamora y que se dilató muchísimo. De hecho este juicio tendría que haber empezado el año pasado cuando la defensa de Sebastián Villa pidió una pericia psicológica sobre Daniela Cortés, su expareja que lo anunció, porque, según decía ella, en 2020, en plena pandemia, Villa la había sometido a una golpiza feroz dentro de su casa y luego había amenazado con mandar a matar a su familia. Bueno, cuando se quiso hacer la pericia, Daniela Cortés estaba en Colombia. Se pospuso el comienzo del juicio. Esto abrió lugar a un montón de especulaciones sobre haber un arreglo extrajudicial, qué está pasando. Finalmente el juicio comenzó este año. Las audiencias fueron muy espaciadas, Richard, porque Villa decía, tengo que viajar mañana a jugar con Boca. Boca, que siempre a lo largo de todo este proceso lo mantuvo en el primer equipo, hay que decirlo. Villa tenía que viajar por Copa Libertadores, se suspendía el juicio, viajaba a Villa. Villa jugaba a la noche en la cancha de Boca, decía, bueno, la audiencia de mañana que empiece un poco más tarde. Finalmente llegaron a los alegatos, donde... No, no, lo que quería decir es que si uno, un cualquiera, una persona cualquiera, en las condiciones de Villa, dice, no, no, mire, yo mañana tengo que ir al casamiento de mi hermana, jódase. Mire, yo mañana tengo un parcial para... jódase. No, mire, tengo que ir a... Si no viene, lo metemos preso, te dicen. Claro, acá no, acá no. Bueno, pero bueno, dale. Hubo otro trato, llegó el momento de los alegatos, ¿qué dijo el fiscal? El fiscal dijo, para mí, Villa agredió a Daniela Cortés, que era su pareja, la golpeó, como ya contó, cuando se alcoholizaba le pegaba, en una oportunidad le pegó patadas en el estómago, la golpeó en la cabeza. Luego, para defenderse, Villa la cosificó, mostró un video donde se la ve a ella en paños menores, en ropa interior, quejándose porque él supuestamente la quería dejar. Villa hizo lo que dice Daniela Cortés que hizo, señaló el fiscal. La lesionó y la amenazó con mandar a matar a su familia, por eso pidió una pena de dos años y tres meses de cárcel para el futbolista de Boca. Así es. ¿Qué dijo la defensa, Richard, en los alegatos? Planteó, esto es mentira, Daniela Cortés inventó esto porque le quiere sacar plata a Villa, ya en un momento le sacó plata cuando él le dio plata para comprar un auto, ella se la terminó quedando, después se quejó porque no le daba parte de sus ingresos para comprar un departamento, lo extorsionó, dijo la defensa de Villa, y planteó, Villa es un buen hombre, es un buen hijo, es un buen armado. Y es un hermano y es un futbolista que a lo largo de su carrera ha recibido muy pocas tarjetas rojas por juego brusco. Por lo cual, mal se puede decir que es un hombre violento. Nadie está hablando de que nació con los genes de la violencia, nadie nace con los genes de la violencia, es algo, bueno, ese sería, pero no sé por qué relacionaron el tema de la tarjeta roja con... No tiene nada que ver. Hay gente que ha recibido mucha tarjeta roja y son buenísimos tipos fuera de la caña. No tiene nada que ver, es mezclar chocolate con sardina, no sé, a alguno la debe gustar, pero no es lógico. Y además, por ahí, algún desprevenido no lo sigue, pero nadie lo estaba juzgando a Villa por lo que es. Ah, claro. Estás juzgando si es un buen hombre, o como dijo el propio Villa en sus últimas palabras ante el tribunal, yo creo en Dios y soy un buen hermano. No importa si quieres ser Dios, si sos buen hermano o mal hermano, porque acá te juzgan por algo que supuestamente hiciste, por un episodio. Claro, por un hecho. No importa que hiciste todo el resto de tu vida, antes y después. No importa si le pegaste a tu pareja o no, si la amenazaste o no. Claro, para ser declarado responsable o no de ese hecho. Después, en cuanto a la pena, tus antecedentes pueden influenciar, pueden ser más, pueden ser menos. Eso depende de la justicia o del juez, o de los jueces. Pero es por lo que hiciste, no por lo que sos. No tiene nada que ver. Me parece que confundieron un poco las cosas, pero bueno, allá ellos con su defensa, ¿no? Esa es la defensa que eligieron, allá fueron con su defensa. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó? Con un veredicto condenatorio, con una sentencia que se leyó este viernes a partir de la una del mediodía. Escuchémoslo y después lo analizamos, Richard. Dale. Condenar a Sebastián Villacano, de nacionalidad colombiana, soltero, nacido el 19 de mayo de 1996, a la pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional con costas, por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género. Bueno, ustedes lo vieron. A ver, lesiones hubo, lesiones leves hubo, o sea, le pegó a la chica o a la señora. Y además amenazas coactivas, significa amenazar para que la víctima soporte, tolere algo contra su voluntad. ¿Sí? Esa es una amenaza coactiva. Las amenazas en este caso, Richard, de las que se hablaba, era que quería evitar que ella hiciera la denuncia. Para eso le había amenazado. La amenaza para que tolere algo o haga algo o deje de hacer algo. Eso es la amenaza coactiva. Dos años y un mes de prisión en suspenso. En suspenso, no lo cumple. De la Sebastián Villa, con lo cual, obviamente, no va a ir preso, le plantearon una serie de restricciones que tiene que cumplir sí o sí, porque esto es una condena condicional, sujeta a condiciones. ¿Qué condiciones le plantearon? Bueno, que no se alcoholice. Esto parece un detalle, pero Daniela Cortés dijo que Villa le pegaba cuando tomaba. Por eso el tribunal le está diciendo no beba, no se drogue, no se acerque a la víctima ni a sus familiares, tiene una restricción perimetral, no se puede acercar a ellos, fije domicilio, preséntese cada dos meses en el patronato de liberados, y, por supuesto, no cometa ninguna otra inconducta. No puede cometer otro delito. Si incumple cualquiera de estas condiciones, los dos años y un mes se hacen efectivos. O sea, menos de tres años y siendo primer condena para Villa, o para cualquiera, siendo primer condena para cualquiera, y es menos de tres años, se puede dejar en condicional. O sea, no la cumplís si vos cumplís esas condiciones. Perdón, estas condiciones. Si vos estas condiciones, una de ellas, no la cumplís, los dos años y un mes, en este caso, se hace efectivo, vas a la cárcel. Vas a la cárcel. La última condición que le pusieron a Villa es hacer un tratamiento contra la violencia de género. Digamos que haga un tratamiento para concientizarse sobre lo que implica el trato respetuoso hacia las mujeres. ¿Cuál es el problema grave que tiene Villa, además de ya estar condenado? Lo cual, por supuesto, él puede apelar, tiene recursos por delante. Pero ¿qué problema tiene en lo inmediato? Que tiene otra causa abierta, Sebastián Villa. Es la causa que se inició a partir de la denuncia de otra mujer, de Tamara Doldán, que dijo que Villa abusó sexualmente de ella, en otra casa de otro barrio privado de la zona de Canning. Lo de Daniela Cortés también había ocurrido en Canning. ¿Qué ocurre con esto? La investigación avanzó a partir del testimonio de Tamara. Villa dijo ser inocente, se le hicieron pericias a Tamara, que se acuerdan ustedes, fue a recibir atención médica después de la noche en la cual estuvo con Villa y en la cual ella dice que fue violada. Está esa evidencia en la causa, al punto tal que la fiscalía pidió la elevación a juicio de esa denuncia, de ese expediente. Villa tiene por delante otro juicio, un juicio que podría realizarse antes de este fin de año. ¿Cuál sería el tema, Richard, si lo encuentran culpable en este otro juicio y también lo condenan? ¿Qué ocurre con esta condena condicional que le conocimos este bien? Vuela la condición, vuela la condicional, o sea, se hace efectiva. Se hace una composición con la que eventualmente, a ver, si lo declaran culpable del abuso sexual, de la agresión sexual y le determinan una pena, se hace una composición, no una suma necesariamente, con estos dos años y un mes. O sea, que estos dos años y un mes pasan a integrar una pena única. Que posiblemente sea efectiva, digamos. Que lo probable es que sea efectiva porque la condicional de esta se pierde porque hay una segunda condena. Y la segunda condena, como es agresión sexual, el mínimo es más de tres años. Ojo, ¿eh? Complicada la situación para Sebastián Villa, que estuvo jugando en boca hasta la noche anterior. Sí. Al veredicto, en principio, esto cambiaría su situación, Richard, esta condena. Ahora, se ve complicado el futuro en lo inmediato para Sebastián Villa, que va a trabajar, obviamente, con Martín Apolo, con su abogado defensor, en la apelación de este veredicto. Eso se puede apelar, hay que tener en cuenta que no está firme. En consecuencia, debe haber una segunda opinión de un tribunal superior. Bueno, veremos. Esta es una etapa. La primera etapa, para la jueza que resolvió este caso, la presunción de inocencia se derrumbó. Villa es culpable. Este es el tema, y también pone, obviamente, en un aprieto al Club Boca Juniors, que lo respaldó hasta las últimas consecuencias, que lo mantuvo jugando aún cuando estaba siendo sometido a este proceso. Bueno, ahora es culpable para la primera instancia de la justicia de Loma de Zamora, y tiene el otro proceso por delante. Muy, pero muy delicada la situación de Sebastián Villa, porque encima de todo, las dos situaciones que se le imputan, en una condenado y en la otra investigado y elevado a juicio oral, de lo que se habla es de lo mismo, es de violencia contra la mujer. Por eso, de hecho, en este juicio que terminó ahora con condena, se incorporaron las pericias que se le hicieron a Villa en la otra causa, en la causa por abuso sexual. ¿Por qué? ¿Qué quería el fiscal? Marcar un perfil de agresor. Esto era lo que quería plantear. El fiscal dijo, para mí está probado lo que hizo, y encima tiene un perfil compatible con lo que hizo. Se anexó como prueba, lo pudieron hacer. A la defensa también le dieron todas las oportunidades, Richard, porque Daniela Cortés, que sigue en Colombia, y que declaró este juicio desde Colombia, fue sometida contra la recomendación de las peritos oficiales a una pericia de parte, en la cual insistió e insistió la defensa. La defensa dijo, queremos mandar un perito nuestro que vaya a Colombia y la entreviste para que nos dé un informe sobre si es creíble o no es creíble el testimonio de Daniela Cortés. Los peritos oficiales que habían dicho, no la sometan a más entrevistas porque la revictimizan, la obligan a hablar una y otra vez. Ya lo declaró, ya lo analizamos los peritos, si quieren, hagan un dictamen sobre lo que decimos nosotros, los peritos oficiales. La jueza que decidió, amplitud de prueba, quieren ir a Colombia con un perito que entreviste a Daniela Cortés, vayan. Fueron, la entrevistaron, el perito volvió, contó lo que en su opinión era la personalidad de Daniela Cortés, los signos que mostraba sobre si había sido abusada o no, por supuesto dijo que de ninguna manera. No, claro, a favor de la defensa. Pero eso también estuvo en el juicio. Lo que queremos marcar es, se le dieron todas las posibilidades a Villa de defenderse. Sí, sí, sí. Cada una de las medidas de prueba que pidió se le concedieron y de todas maneras esto terminó con una condena a Richard A, dos años y un mes de prisión. Que no termina acá, ¿eh? En suspenso. No termina acá porque, bueno, vos lo dijiste, hay otra causa y la situación... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, acerca de los colaterales a todo esto, lo que pueda hacer o no Boca. El tema es que hasta ahora su carrera deportiva no se vio afectada. De acá adelante, vamos a ver, todavía queda lo que le acabamos, lo que acaba de contar Rolando, un segundo, la apelación de esto y un segundo juicio. Bueno, amigos, corte y volvemos.